¿Qué onda, Luna? ¿Todo bien? Sí, hola, Simón, perdón. Es que estaba pensando que... Hoy ensayé con... con Mateo y... Ay, Simón, perdón que te cuentes mis problemas, pero es que necesito que me ayudes. Mira, yo, no sé, tengo como una sensación muy rara. Él está... muy extraño. No sé, como que lo siento... lejos. No sé si me entiendes. Tal vez está nervioso, ¿no? No todos los días te viene a ver a un productor tan importante, Luna. Sí, sí, él... él me dijo lo mismo y... ¿Sabes qué? Tal vez mi cabeza se está haciendo así una historia que nada que ver, ni al caso. Simón. ¿Y tú? ¿Qué onda con Ámbar? Te conozco tan bien. Es que te prometo que ha cambiado. O sea, ya sé que ya lo dije muchas veces, pero es que esta vez sí. Bueno, esta vez te creo, Simón. ¿Por? La verdad que yo también creo que Ámbar cambió. Es que... Sí, estuvo súper padre la idea esta de la roller jam, del Día de los Muertos, increíble. Aparte, nos dejó entrar a la pista. Antes de haber hecho lo imposible por sacarnos de ahí. Y no solo eso, Luna. ¿Tú sabes qué? Le dijo a Emilia y a Vinicio que ya no quería patinar con ellos. ¿Nita? Te lo prometo. Te lo prometo. Sí, sí. No, de hecho, Ámbar ya no tiene equipo ahora. Me da un poquito de lástima porque a ella le encanta patinar, pero ni siquiera tiene equipo. Bueno, si quieres puedes integrarla a nuestro equipo. ¿Cómo? O sea, que ella haga el casting con nosotros o...? Sí, digo, si quieres. Es como tú dices, nos merecemos una segunda oportunidad. ¿O no? Además, ella... ella patina muy bien. Nos puede ayudar y... No sé, digo, si quieres. Ok, entonces sí, obvio que quiero. Bueno, gracias, Luna, gracias. No sé si ella vaya a querer, pero... Bueno, a ver, ¿cómo vas a saber esa respuesta si ni siquiera la has preguntado, Simón? Bueno, pues es que me tienes aquí. Uy, pues sí, claro que sí. Bueno, voy a poner los patines porque tenemos que entrenar. Por favor, no llegues tarde. Tú eres lo que llega tarde, Luna. Claro que no. Bye. Mira, lo que tenemos que hacer es disfrazarnos, ¿ok? Pero tenemos que pensar algo original. ¿Qué onda, Mba? Hola, dame un segundo. No... Sí. Ya. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Muy bien. Muy bien porque... Te tengo una propuesta. Una propuesta que... Ya sé que no me puede decir que no. ¿Entiendes? Ay, a ver, a ver qué interesante propuesta me vas a hacer. ¿Cómo está, Ambar? Para regresar al equipo del Yaman Roller. ¿Te gustaría? Bueno, ¿vos me estás diciendo que yo vuelva al equipo del Roller? Sí, sí, Ambar. Luna me dijo que estaría padrísimo. Bueno, solamente falta hablar con los otros chicos, pero van a decir que sí, obvio. ¿Qué onda? ¿Aceptás? Entonces, obvio que sí, ¿no? Bueno, gracias por haber pensado en mí. De nada, Mara, va a ser increíble porque vamos a partida. No, no, para, para, para. No puedo. ¿Por? Porque, no, Simón, vos, vos sabés que yo ahora estoy trabajando muchísimo, siendo la encargada del Roller y ahora se sumó a la fiesta, estoy tapada de trabajo. Por más de que quiera, no, no tengo tiempo, en serio. Sí, sí, lo entiendo, obvio. Obvio, a veces hay como otras prioridades. Sí, sí, sí. Bueno, me hubiera gustado volver a patinar juntos, pero te entiendo y vamos a tener otra oportunidad, así que... ¿Seguro que sí? Sí. Bueno, voy a atender otras mesas. Anda. Mira, yo estaba pensando algo como más original, no sé, una antifaz, una máscara, yo ya pensé en mi máquina. Ok, chicos. ¿Qué pasa, Lucer? No me digas que perdiste otra vez. Tengo otras mesas que atender. ¿Viste? Sabía que Amar no me iba a fallar. ¿De qué hablas, Benicio? Renunció al equipo. Pero no quieres saber nada del equipo de Roller. Vamos, Emilia, por mar que quiera hacerse la hueá, no le importa nada, es igual a nosotros. Y muy pronto volverá. ¿Y volverá con el equipo o contigo? Me encanta cómo te mueres el uso.